El primer huevo, por así decirlo, ¿no? Margarita, Margarita bien asociada. Es difícil llevar tantos huevos, tantos elementos, también coordinar la entrada. Si juntaron los 94 huevos, ¿sí? 96, 96. Entonces los elementos sí los juntaron, ¿no? ¿Cuántos elementos terminaron asistiendo? No creo, ¿no? Creo que también querían 104 elementos, ¿no? Pero es difícil coordinar. Y hay 208 gente, ¿no? Supongamos, ¿quién llevaba palabras de buenito Tuma? También, ¿ahá? Sí. Ahí nos hicimos bolas. Bueno, qué buenos días. Sí, es difícil coordinar tanta gente, ¿no? Muchos de los que llegaron, llegaron en ese primer día. Fue la primera vez que se presentaron también. O sea, ya a lo bueno fue cuando ya fueron. Oigan, ¿qué les iba a decir? ¿Y cuántas danzas se hicieron? 13 de Mastra Kriwan Yei. Fueron 6 las que se habían practicado. Una por rumbo y después se hizo abierta. Ahí fue cuando se abrió el rezo y fue ya muy variable, ¿no? Ahí sí ya fue la pura improvisación, el puro sentir. Y sí, como dices, ¿no? Es que también eso, como lo comenta nadie, o hay mucha gente que era su primera vez en ceremonia. También. O su primera experiencia danzando y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho la primera vez que dancé. Por más que quiera seguir a la que lleva la danza. Pero ya se te olvidaron las flores, ¿no? O también depende, porque tú te sabes como una orla de flores, ¿no? Pero en otro a lo mejor ya te hizo diferente, ¿no? Exacto. Las cambia. Que hay más, sí. Diferentes estilos. Lo importante es que te exepas la integridad de la danza, para que lo puedan llevar. Porque si no la llevas, no la sabes, no sabes que estás haciendo, que estás creando. Claro. Eso es muy importante también. La conciencia de lo que van a hacer. Un número. Ah, de muy. Sí, muy. Fue un. Bueno, no un experimento, porque se estuvo practicando, pero sí un ensayo muy interesante. Porque también, por breves momentos, sí se logró escuchar la coordinación también. Y cuando se llegó a tener esos momentos, pues, se sintió bien, ¿no? Se sintió armonioso. Sí, como un latido total. Pero bueno, fue un primer intento y vamos a seguir practicando los ensayos, así como las clases aquí. Y van a seguir continuando también. También de huevo, incluso. Ahí en Casa de Lenguas. En Casa de Lenguas, los lunes y viernes, de 2 a 4. Ajá. Y aquí, de 11 a 1, los miércoles y los jueves, de 3 a 5. ¿Y las clases de huevo son diferentes, maestros? Pues Toxclay, el que estuvo llevando el toque, el es el que nos está apoyando. Él toca el huevo y nos está enseñando a todos. Ahí también tenemos, y la práctica de danza y al mismo tiempo. Porque sí, se tiene que hacer, ah, eso también se tiene que hacer junto. También se le notó cuando se integraron danzantes que no había aprendido a los ensayos, por ejemplo. Eso fue muy evidente. Ah, ¿sí? Y porque, supongamos, los concheros no danzantes igual que los círculos. Ah, o sea, había muchos concheros ahí en el círculo. Pues es que se contaron todas las tradiciones. Y la práctica se cayeron. Sí, ajá. Sí, porque aquí afuera, pues por el huevo, más o menos de la estatura del huevo que tuvieras, iban acomodando. Y ya nada más. ¿Tamaño? Y se mezclaron todos los calcultins. ¡Ole, qué bonito! Entonces, ¿cuántos calcultins terminaron asistiendo? ¿No les contaron? Pues es que, por lo menos uno por huevo, más o menos. O algunos llevan... ¿Venticito? O al menos dos, otros. Algunos llevan dos o tres. O el mismo calculti llevaban uno, dos o tres. Ajá, sí. Es variable. Es variable. Y muchos de los que se llegaron a presentar, recién pidieron huevo el prestado, los huevo el prestado. Ah. Que nos lo prestó, bueno, se lo prestó a la delegación. La familia de Don Memo, me parece, no sé si lo conozcan. Don Memo, sí. El abuelo del cerro, ¿no? Creo que sí. Me parece que es el cerro que vive por constitución. Bueno, él tiene un conjunto de huevo M, como de cien huevo. Él tiene muchísimo. Él era un señor que danzaba mucho, ¿no? Era parte de la tradición. Estuvo muy fuerte en la tradición. Y logró conjuntar todos sus hueve. Y no los vende, pero sí los presta. Ah. Y obviamente que los cuide, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el taller de huevo nos llevó unos para reparar, para cambiar el cuero también. Sí, pues así practicaron y todo. Sí, también. Y pues son los que se prestaron y ahí. Eso sí hubiera estado bien chido, si hubiera habido mejor organización, ¿no? Claro, sí. ¿Esto de compañera, qué le parece? ¿También me gustó? Sí. ¿Cuál es la primera vez? Sí. Todo bueno. No es la primera vez que hacen las hemocatorias. No, no, no. ¿A ti te te fue el de que hicieron muchos temazcales en el parque de la huerta? No, fui. 52. No, bien. 52 temazcales, no es nuestro que encuentra. Sí, vi una publicación. 52 temazcales, ¿estás iban a llegar todo el parque de todos los temazcales? Pero me ha llegado muchos. ¿No? ¿Qué es lo que hiciste? Sí. ¿El de los temazcales? En el parque de Pizláhuac. Acá en el eje 6. Y es que ven que está bien grande el espacio. Hasta hacen conciertos, ¿ya había visto? Sí. Ajá. Hicieron lo de los ángeles azules, ¿no? El día de los ángeles. No, el de los ángeles azules fue acá en Iztapasauria. Ah, sí, sí, está pasando. En Santa Cruz. El otro. El otro. Sí, el otro es el de allá de Porta Vicente Guerrero. He visto varios, varios flyers de conciertos de reggaetón, de banda y así. Pero cobran, entonces yo me pregunto, pues aquí, ¿qué era el por todo el dinero que se recaudan? ¿Cómo cobran? Cobran, ajá. Hasta ya sabía que eran gratis. No, los que yo vi, vi que desde que 100, que 200, ya metí ese de... Pero si es un... Eso, en inglés, de la delegación, ¿no? Ajá. Y los que eran gratis. Hay unos que sí son gratis. Por ejemplo, yo me vi la última vez el de Maelo Ruiz. Que fue y Maelo Ruiz fui a bailar. Maelo Ruiz, ¿y quién? La sonora... Santana era, no recuerdo. Y Lila da un... Ah, sí, ajá. A ese, ajá. Ese se fue gratis. Ese fue gratis, ajá. Y después vi otros y decían... ¿No se cobran? Bueno, pero otros quieren ser negocios. Ah, no. Qué mal. Muy bien. Mucho igual y... Matipehuacán, pero igual, comencemos. Vamos a comenzar enamorando, ya saben, ¿no? Como comenzaron nuestras clases. Vamos a empezar con los números. Vamos a recordarlos y al final les va a tocar a cada uno de ustedes. ¿Qué van? Tlapowali. Se. Vamos a empezar. Acle. Se. Ome. Beyi. Nahui. Makuili. Chikuase. Chicome. Chikueyi. Chiknaui. Matlacli. Matlacli, igual. Matlacli, igual. Matlacli, igual. Ome. Matlacli, igual. Matlacli, igual. Maklacli, igual. Matlacli, igual. Matamente, igual. latitt. Chiknaui. Tlapowali. Sisteli, igual. Chiknaui. Tlapowali. Kقتuli. Ya se los aprendieron, aquí ya se lo saben. Tengo una pregunta. Tlenquictosneki, treinta y palma... No, no sé escribirme, no. Tlenquictosneki, treinta y palma se cual tanto. Ah, qué más. Sí. Ascan Lapogua. Ahora cuenta. Tlenquictosneki, treinta y palma. y 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 que y y y y y y y y Entonces sería Quema Muy bien 60 Quema 60 60 Quema Y Pankashti Y Pankashti Makwili 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 son 5 cuentas, 20 son 100, porque cuando la manejamos por cuentas, una cuenta son 20, son 40, son 60, son 80, son 60, 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 y 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 Es como irle así formando, ¿verdad? Quema, igual que dos de aquí más. Podríamos decirlo, dos mil más veinte más tres. Dos mil más veinte más tres. Quema. Esa es una cuenta que se manejaba, supongamos. Aquí en las cuentas se van sumando, se van haciendo ya una operación. Sí, se van haciendo numerotes. Para restar. Ah, bueno, para restar tendríamos que, a ver si necesitamos el pizarrón. Porque ahí ya tenemos el lenguaje pictográfico y tenemos ya lo que es la matemática elemental. Sí hay forma de restar y dividir también. Se multiplica, bueno, se representa con una línea hacia abajo. O también, otra forma en la que sabemos que hay restos, es que bueno, aquí sí necesitamos el pizarrón. Tenemos que poder ir a ver los sentidos, no queremos molestarnos. Pero, ¿es necesario? Sí, es necesario. O sea, ¿qué es porque llevamos nada? Sí, nada. ¿Y cómo restar? Porque esto es como numeración. O sea, hay que sumar. O sea, ya la operación va a sumar. Por eso, igual, más. Se va a sumar. O sea, por ejemplo, si yo quiero sumar lo que usted dice. Si yo quiero sumar 823 más 422, es lo que dice. No, en el restar, vamos más atrás. Podría ser en los signos pictográficos Pongamos, cinco es una rayita, ¿no? Un bloque Y uno se pone un punto, ¿no? ¿Númeral? ¿Ocuili? Se va haciendo hacia arriba, ¿no? Ah, pero esa es matemática maya Sí Matemática maya y la matemática mexica son dos diferentes Sí, aunque ambas son vigesimales Porque toda la matemática de mis propósitos y de semana Tienen diferentes modelos de representación Efectivamente Y, bueno, entonces a lo mejor les quiero confundir ¿Alguna vez nos dieron una práctica de un abaco con maicil? Y ahí vamos sumando Pero esa es como una operación En el Pogual, sí No es un abaco, le podemos llamar Bueno, sí, es parecido No, le podemos llamar matriz de cálculo Eso es Eso es Matriz de cálculo Que más Vigesimal A veces es el cálculo vigesimal Así le podemos llamar O sea, esto es Pero yo decía que la numeración es así Como la egipcia Porque va sumando Va poniendo los puntos Luego las Y se hacen unos numerisísimos El tamaño del mundo Y yo digo que aquí es más o menos No lo como sea la matemática egipcia Aquí sí vamos agregando O sea, la numeración No la matemática Numeración O sea, para escribir Mil novecientos ochenta Se empieza a aguantar lo de mil cuantos Mil novecientos Cuantos de cien Aquí exactamente Pero con dos milos de veinte Ajá Más o menos así Que macaxi Y yo Y ella dice que cómo voy a restar Si yo quiero restarle cuatrocientos ochenta Deco cuatrocientos ochenta Y me quitan ciento veinte Eso es O sea, como Pero esto ya es una operación Sí, ya es álgebra Sí, ya estamos haciendo operaciones Y aquí lo que estamos viendo son números Primero estamos aprendiendo los números Exactamente Pero hay forma Incluso antes de la pictografía Existe una forma de hacer Toda esa matemática con los manos Si quieren aprenderla Tendríamos que contar De uno en uno en uno Hasta cuatrocientos y ocho mil Ah O sea, una numeración Sí Porque ven que aprendimos Una forma de verlo con la mano Ajá Lo recuerdo Eso solamente es para comenzar A contar los Los primeros veinte Pero así como tenemos Una forma de representar el veinte Tenemos una forma de representar el cuatrocientos Y de representar el ocho mil Con la mano Con las manos Exactamente Que es como originalmente Se hace la matemática Antes de ser pictográfica Y Que bueno, entonces Esa Bueno, así Me lo enseñaron a mí Así que solamente Si me los compartieron Porque sí Sí, es un trabajo Ya es Pero si está Si quieren intentarlo Podrán intentarlo Incluso hasta por partes Por clases O si quieren aventarse En una sola Pues vamos a aprender Ya tenemos la primera Vamos a recordar La que va Para volver a recordar Los números No sé Que makatsi Vamos a ver Recuerden Pongamos nuestra mano Y comenzamos Se 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 Omen Omen Yeyi Nawi Makuili Chikuase Chikome Chikweyi Chiknawi Maklaki 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 Wanome Maklaki Wanyeyi Maklaki Wanawi Kastoli 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 Wanze Kastoli Wanhome Kastoli Wanyeyi Kastoli Wanawi Sempoguali Kenguel Toa Sempoguali Iwanze Y Kamai Macho Como se diría 21 Con nuestro Machote de mano Ahí les va Para que le pongan De tarea Kema Ahí llevamos Keshki Kema Sempoguali Iwanze Kema Y hacemos esto Observen Aquí ya empleamos Las dos Sempoguali Iwanze Aquí llevamos Nuestra primera cuenta Donde nace el dedo De la siguiente cuenta De la siguiente cuenta Kema Sempoguali Iwanze Sempoguali Iwanze Home Sempoguali Iwanze A ver Continúe Sempoguali Iwanawi Sempoguali Iwanze Maklaki Sempoguali Primero Estabas aquí O sea O sea Van marcando Las palanjas Sempoguali Iwanze 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 Sempoguali Iwanze 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces es 50 ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo que se llama Macuilpohuali? ¿Qué es lo que se llama Macuilpohuali? Macuilpohuali, 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 Macuilpohuali Chancas 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 registry y Chihuase, Chihuase, Chihuase. Chihuase, 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 Chihuase. Chihuase, 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 Chihuase. Chihuase, 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 Chihuase. Chihuase, Chihuase. Chihuase, Chihuase. Chihuase, 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 Chihuase. Chihuase, Chihuase. Chihuase, Chihuase, Chihuase. Si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que yo sea igual a la gente, si puede que Iguan gachito igual Chicoipowali igual Chicoipowali igual Chicoipowali igual Chicoipowali igual Iguan agwe Sería Chiknawipowali ¿Quién? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es Matlach y termino con H y Poguali? Matlach y termino con H y Poguali 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 igual Matlach igual C, Gowali. Quema. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo fue? Matlach igual C, Gowali. Quema. Serían 220, 200. Quema. Matlach igual C, Gowali igual C. Quema. ¿Sí? Quema. ¿Sí? Matlach igual C, Gowali. Igual C, Gowali. ¿Más 20? O sea, 200. ¿Qué más 20? Matlach, Gowali. Matlach, Gowali. Matlach, Gowali. Matlach, C, Matlach. A ver. Matlach, no sé. Matlach, igual Omen, Gowali, igual Geyi. Matlach. Matlach igual C, Gowali, igual Geyi. Matla Iguan Coguari Iguan Nahui Macuil Matla Iguan Coguari Iguan Chihuase Matla Iguan Coguari Iguan Chicome Matla Iguan Coguari Iguan Chihuahui 228 Matla Iguan Coguari Puede ser Matla Iguan Coguari Matla Coguari Matla Coguari Ya lo recortamos Para que suene 200 Pero es Están haciendo la cuenta Entonces se van sumando ¿Qué más se van sumando? Matla Iguan Coguari Es la forma completa Matla Coguari La forma contracta Como cuando decimos Macuili Poguari O Macuili Poguari Que es lo mismo Pero Se pronuncia de manera diferente Matla Coguari Todo va junto El Iguan Solo va Es lo que lo divide Nada más lo recortas Como que lo abrevia ¿Qué más es una abreviación? Es Matla Matla Iguan C Coguari Iguan Chiknawi Chiknawi Matla Ahí podría ser Matla Coguari Matla Coguari ¿Qué más? Castor Iguan Matla 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 Iguan C Coguari Iguan Matla Matla Iguan C ¿Qué más? ¿Sí? Chiknawi Matla Matla Iguan C C C C Iguan Matla Iguan Ome ¿Qué más? ¿Sí? Matla 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 Iguan C C C C C Iguan Matla Iguan Iguan Matla Matla Iguan Matla Iguan 234 Matla Matla Iguan Matla Matla Iyüen Ath Ihoan Se powali Ι�� catoli Ι�� se Matlase powali, Iwan matla se powali Iwan Matlajom, pontos keyword Madlakri igual Ompowali Madlakri Madlak Madlakowali Igual Ompowali 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 ¿Qué más? ¿Qué es kid? Ciento Tres ¿Lo estamos contando? Doscientos cuarenta ¿Qué más? Madlak Madlakfi Igual Ompowali Igual Iguance Madla Madla Ome Ohary SIM Madla ¡Suscríbete al canal! Matlac Pohari, Iwan, Cipohari, Iwan, Chikome. Matlac Pohari, Iwan, Matlac, Iwan, Om Pohari, Iwan, Chikweili. Chikweyí Matlac Igual Matlac Matlaccé Pohwari Igual Matlac Igual Ome Ompohwari Igual Chiknawe ¿Sí? ¿Qué va? Matlac Matlac Igual Ompohwari Igual Castori Matlacli ¿Qué va? Matlac 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 Ompohwari Igual Matlac Um Matlac Ompohwari Igual Kashtoli Matlac Um Postori Matlac Matlac Um 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 Dej Matlac Ompohwari Igual Cashtoli Igual Na Matlac Jei ¡Gracias! 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 y 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 No, I'm scared. 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 No, I'm scared.